Me encantan las historias de juguetes poseídos, me parece que el aire inocente de un oso de peluche o de una linda muñeca de porcelana le dan el contraste perfecto a una buena historia de terror. Esta es la tercera parte de una saga de videos que ha sido bastante bien aceptada en este canal, y en esta ocasión les contaré algunas historias del público con la ayuda de mi amigo Cacho Villarreal. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 6 aterradoras historias sobre juguetes malditos o poseídos. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. De pequeño tenía un peluche de patricio, como de un metro de alto. Me gustaba mucho, pues se podía utilizar como almohada. Varias veces mis primos me dijeron que veían al peluche moverse solo, pero como eran mayores que yo, pensaba que solo lo hacían para asustarme. Un día me quedé solo con mi abuelita, estábamos viendo la televisión, cuando con el rabillo del ojo pude ver como el muñeco estando en la cama de al lado, comenzó a mover su brazo lentamente. Me asusté mucho y le conté a mi abuelita. Ella me calmó y me dijo que en esa casa había fallecido una niña pequeña, la hija de la dueña anterior, y que incluso los juguetes de mis tíos cuando eran pequeños, también se movían solos. En la actualidad, mi abuelita aún conserva ese peluche, pues dice que le recuerda a mí y a mi hermano, siempre que lo ve. La, 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 la... Cuando era pequeña, mi hermana mayor tenía un oso de peluche como de mi tamaño. Ese oso nunca me agradó, pero a mi hermana le encantaba. Ella lo tenía en lo que en aquel tiempo era nuestra habitación Siempre trataba de evitarlo, de no verlo directo a sus ojos de cristal Porque para mí tenía algo aterrador Una noche de lluvia y relámpagos me desperté agitada y con miedo Todo a mi alrededor estaba oscuro y solo se llegaba a ver ese maldito oso de peluche Por la luz de la luna que lo iluminaba Traté de tranquilizarme y decirme a mí misma que todo era mi imaginación Y que no iba a pasar nada Me tragué mis palabras cuando vi cómo empezó a mover los ojos Y luego comenzó a levantarse lentamente Quise gritar pero simplemente no podía Me quedé inmóvil sin saber qué rayos hacer Hasta que en cuestión de segundos mi hermana despertó Ella me notó rara Traté de explicarle lo que había sucedido pero las palabras no salían de mi boca Yo solo estaba llorando Hasta en la mañana le pude contar lo que sucedió Y gracias a Dios se deshizo de ese maldito oso Desde entonces no puedo estar cerca de un oso de peluche Porque me pongo nerviosa y con mucha ansiedad La 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 una Barbie rubia casi de su tamaño cuando ella cumplió 5 años, esa Barbie se veía muy linda y todos la queríamos, los problemas comenzaron al tercer día, por la noche comenzamos a escuchar aplausos y rasguños y así fue por dos semanas, hasta que un día simplemente se deshicieron de la Barbie y yo no entendía por qué, fue hasta que cumplí 13 años en una cena familiar cuando mi tía contó la historia del por qué se habían deshecho de esa muñeca, resulta que una noche mi prima había tenido una pesadilla horrible, en la pesadilla ella se encontraba en la calle jugando con la muñeca y mientras jugaba la Barbie le habló y comenzó a insultarla, mi prima se asustó y la arrojó al suelo, la muñeca se levantó y siguió insultándola, mientras que alrededor de ella otras 10 muñecas iguales la acorralaban y la hacían caminar directo hacia un río para que ella se ahogara, mi prima solo estaba llorando y llorando hasta que finalmente la muñeca la empujó al río y entonces mi prima se despertó, mi tía aparentemente se levantó para ver qué estaba pasando y mientras corría por el pasillo hacia el cuarto de mi prima vio que esa muñeca tenía su brazo izquierdo en llamas y los ojos en blanco volteados hacia arriba, mi tía decidió meter esa muñeca en un costal y tirarla al río, de ahí en adelante mi prima comenzó a tenerle fobia a las muñecas. Cuando tenía unos 12 años, yendo por una calle con mi familia me encontré una muñeca, una de esas que se parecen a la Barbie pero que son más simples. Estaba en su bolsa y yo decidí llevármela a pesar de que mi mamá me decía que no, porque no sabía quién lo habría dejado ahí o por qué. Esa noche dejé la muñeca en su bolsa dentro de un cuarto sin puerta que usábamos como almacén. Ese cuarto daba el pasillo que rodeaba mi habitación y acababa en mi puerta. A la mitad de la noche un ruido me despertó. Algo estaba raspando mi puerta como si tratara de abrirla. El ruido iba de lento a rápido e insistente, como si quien estuviera haciéndolo comenzara a frustrarse o algo así. Me pregunté con qué podrían estar raspando la puerta, ya que el sonido era como de algo pequeño y delgado. De pronto se me vino a la mente la muñeca. Asustada me tapé con las sábanas y traté de volver a dormir a pesar de que el ruido seguía. Al día siguiente ni mis hermanos o mis papás habían escuchado nada. Mi mamá se molestó al escuchar lo que me había pasado y me volvió a decir que no se deben recoger cosas que uno encuentra tiradas, porque no se sabe si puede llegar a ser brujería. Mi mamá me dijo que iba a tirar esa muñeca y luego de eso nunca más volví a escuchar ese ruido. Dos días después, revisando entre mis cosas, encontré una muñeca parecida a la otra pero más pequeña que tenía de tiempo guardada. La llevé a mi cuarto y tratando de hacer una prueba, raspé la puerta con su mano varias veces y, para mi sorpresa, producía el mismo sonido que se había escuchado aquella noche. Cuando tenía como 7 u 8 años, mi mamá le compró a mi hermano Luis un muñeco Big Bird, un personaje de Plaza Sésamo. Ese muñeco me dio mucho miedo desde el momento en que lo vi, pero a mi hermano le encantaba ese personaje y él era muy feliz con su muñeco. Todo iba muy bien al principio, mi hermano jugaba con él todo el tiempo. Cuando le presionabas la mano, el muñeco hablaba en inglés. Lo raro empezó cuando después de un tiempo, como todo niño, mi hermano se aburrió de ese muñeco y mi mamá y lo guardó en un bote lleno de juguetes en nuestro cuarto. En ese tiempo yo me dormía con mi hermano Luis en la litera, él en la parte de arriba y yo en la parte de abajo. Siempre en las madrugadas el muñeco se caía del bote sin razón alguna y también hablaba sin que nadie apretara su mano. Así que ya cansados de estar siempre asustados, le dijimos a nuestra mamá que el muñeco se encendía solo durante la noche y ella nos dijo que no podía ser cierto porque le había quitado las baterías cuando lo había llevado a guardar. A pesar de eso, nosotros insistimos en que ese muñeco se encendía y hablaba solo. Mi mamá, cansada, abrió el muñeco y nos mostró que no tenía baterías. Aún así, mi hermano Luis ya no se quería dormir en ese cuarto, así que se tuvo que ir a dormir con mis papás. Después de varios días, mi mamá seguía pensando que lo que le habíamos contado era mentira, hasta que una noche ella misma lo escuchó. El muñeco le dijo, Mi mamá, sumamente asustada, se levantó, encendió la luz y me preguntó si había sido yo quien habló. Yo le dije aterrada que no. Ella agarró el muñeco y lo abrió. Este seguía sin tener baterías. Después de aquella noche, mi mamá tiró ese muñeco a la basura. Mi hermano regresó al cuarto conmigo y por fin pudimos dormir tranquilos. Pero ahora, cada vez que veo un muñeco o una imagen de Big Bird, me corre un escalofrío por toda la espalda. Hace como cuatro años, mi hermana de seis años y yo íbamos caminando por la calle con mi mamá cuando vimos afuera de una casa a una muñeca sentada en una pequeña silla. Era muy hermosa, con una mirada muy penetrante, de esas cuyo cuerpo es de trapo, excepto por sus manos, pies y cabeza. Mi hermanita como toda niña se emocionó con la muñeca. Tuvimos que detenernos porque ella quería verla más de cerca. Entonces una mujer como de unos cuarenta años salió de la casa. Le dijo a mi hermana que si le gustaba la muñeca podía llevársela. Lo que para mi hermana fue felicidad, para mi mamá y para mí fue algo muy extraño. Mi mamá le preguntó a la mujer de quién había sido la muñeca o por qué la estaban regalando, a lo que la señora contestó que le pertenecía a su hija menor y que ella ya se había casado, así que había decidido regalar sus muñecas. Mi mamá solo dijo gracias y nos llevamos la muñeca. Esa noche no pude conciliar el sueño. Tuve que ir por agua a la cocina. Cuando caminaba entre la oscuridad, claramente vi a la muñeca sentada, como si estuviera lista para que le dieran de comer. Ella se me quedaba viendo con sus grandes ojos grises y lo único que hice fue salir corriendo por el miedo que me provocó. Para mi sorpresa, al regresar a la habitación me di cuenta de que la muñeca estaba en la cama con mi hermana. Pasaron unas tres semanas y ya no había ocurrido nada similar. Cuando mi familia decidió que iríamos al rancho y mi hermana llevó su muñeca. Por la tarde todos fueron a una fogata, pero yo me quedé otro rato en la casa porque no encontraba mi bolsa. Fui al cuarto en donde dormía mi hermana y vi que la muñeca estaba arriba de un anaquel. Tenía sostenida mi bolsa en su cuello. Lo único que hice fue empujarla y esta cayó, pero claramente se sujetó al borde del anaquel para no caer hasta el suelo. Y eso era imposible, ya que ella tenía los dedos pegados a la palma de la mano. Yo salí corriendo y fui a buscar a mi mamá, pero cuando llegamos a la casa, la muñeca ya no estaba. Y de hecho, jamás volvimos a verla. Me da miedo pensar en esa muñeca y cuando voy a la tienda siempre paso por la casa de la señora que nos la regaló, pero curiosamente está en venta. Eso me da escalofríos, pero ya no quiero saber nada al respecto. Muchas gracias por ver este video, espero que las historias hayan sido de su agrado. Le quiero agradecer infinitamente a mi amigo Cacho Villarreal, ya que él me ayudó con la narración de estas historias. Pueden visitar su canal llamado Cacho Villarreal Junk, cuyo enlace les estaré dejando en la descripción, para que puedan visitarlo y ver su contenido. Ahí encontrarán desde creepypastas narradas hasta exploraciones urbanas y cosas muy interesantes. También quiero agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo de participar en la dinámica y enviarnos sus historias. Recuerden que me pueden buscar en Twitter y en Instagram como emmanuel-night y por ahí me es mucho más fácil responder si tienen alguna duda, sugerencia o comentario sobre mi trabajo. Tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Así que sin más que decir me despido, yo soy Nightcrawler, nos vemos después. ¡Suscríbete al canal!